Cuando usted venga de visita a Santa Cruz de Yohoa o la represa hidroeléctrica, el cajón tiene un lugar clave que visitar. Y estoy hablando de hotel y restaurante El Rancho. Aquí va a poder comer delicioso y pasar un día súper agradable. Nosotros continuamos disfrutando con más de Viaje con Flor. Estoy con doña Dircia Donaire, quien es gerente del restaurante y hotel El Rancho. A quien agradecemos muchísimo su hospitalidad y por supuesto su buena atención el día de hoy. Un placer enorme estar conversando con usted y la verdad que estamos disfrutando muchísimo de nuestra visita aquí en El Cajón. Cuéntenos un poco acerca de qué están ofreciendo ustedes como hotel y restaurante El Rancho. Nosotros somos nuevos en la zona para empezar. Tenemos año y medio de haber aperturado el negocio y nuestro rubro pues es totalmente familiar. Contamos con el restaurante, cabañas y habitaciones y lo que es la piscina. Así que pueden venir en familia. Cuéntenos un poco acerca del menú que están ofreciendo. Ah, pues nuestro plato más vendido pues es el pescado frito. Pues nosotros tenemos aquí en la zona un módulo comunitario que lo produce, entonces el pescado es totalmente fresco. Pero también tenemos muy buenas carnes, aquí disfruta usted de un churrasco hasta una baleada. Bien, dicen que se enamora por el estómago, ¿verdad? Así es, así es. Así que me encantaría que haya una invitación para aquellas personas que visitan Santa Cruz, no solamente aquí a El Cajón, sino que vienen aquí a Santa Cruz, se vengan para acá a visitarlo a ustedes, a comer rico y a descansar también, bastante delicioso por acá. Así es, les estamos invitando aquí a Restaurante El Rancho para cualquier reservación. Pues tenemos el teléfono 9970-6738. Verdad que pueden hacer sus reservaciones y tenemos muchos clientes de progreso. Así que... También como Hotel y Restaurante El Rancho en Facebook. Perfecto, así que ustedes ya saben, cuando vengan a Santa Cruz de Yohoa tienen que venir a Hotel y Restaurante El Rancho. Aquí van a comer delicioso, van a poder darse un chapuzón en esta increíble piscina y además tener una estadía totalmente relajante. Continuamos disfrutando más de Viaje con Flora, estamos aquí en Santa Cruz de Yohoa, específicamente en la represa El Cajón.